Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 20 de febrero estamos celebrando el cumpleaños de María Sofía Esa bonita serenata es de parte de tu mamá y tu familia con mucho cariño Celebrala contra su Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Felicitarme ¿Qué día en qué pasiste? ¿Nasieron por la noche? 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 ¡Sí! En la vida de Martín Cantaron los señores Ella viene amaneciendo La luz del diablo Dios Levantate De mañana Mirate El diablo Dios Buenas tardes a todos los presentes Buenas noches María Sofía Feliz cumpleaños Esto es de parte de tu mamita y tu familia Con mucho cariño te trae música en vivo Venimos a alejarte con bonitas canciones Así que el aplauso muy fuerte para ella Y arriba rindo la familia Todos los presentes Happy Verde Tuyo Happy Verde Tuyo Happy Verde Para María Campe Verde Tuyo Que los cuantos Feliz Que sigamos aquí Amén Que los sigas cumpliendo Hasta el año 100.000 ¡Que Dios se bendiga,termin que cumpla muchos años, 네 TV y YOURS que estás cumpliendo 노�후 ya! Que Dios te regale bida Que no nos contesta, que me cumplan muchos sueños Y que estás cumpliendo años, que no se regala vida Y que nos cumpla su linda y feliz, que se nos damos en esa reunión Y que nos cumpla su linda y feliz, que se nos damos en esa reunión Los familiares llegamos a ti, y celebrar esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y felicitación Que cumplan muchos sueños Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Que cumplan muchos de más Eso Sofía Que cumplan muchos de más Muchas bendiciones, mucha vida para ti Y bueno en este momento Vamos a tomarnos una bonita fotografía Con la cumplanera Entonces ven y nos tomamos una fotijo aquí Eso Eso Más atrasito Más atrasito Sonrían Uno, dos y tres La mamá por favor La mamá Y hermanos Los hermanos Miren hermanos Miren hermanos Miren hermanos Listo Todos mirando acá Por favor sonrían Uno, dos y tres Listo Ahora por favor toda la familia Pero yo creo que es mejor a este lado Sí Como la última vez La última vez Vamos allá Sí Cinco mil de mariachis Cinco mil de mariachis Cinco mil de mariachis Acérquense Más o menos ¿Qué usted ahí no sale? No sale No sale ¿Y ella no? Ella, claro ¿Yo? A ratón Ratón Sí Con el perro Está haciendo ejercicio El perro de ratón No, si el perro de Javier ¿Listos? ¿Dónde está? Se va a bajar Todos mirando acá Por favor sonrían Uno, dos y tres ¿Listo? Max 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 Bueno Seguimos de música Seguimos de canciones Yo creo que a todos los hombres Les deja pasar lo mismo Que cuando van a ser padre Quisiera tener un niño No es más una niña Que ha cumplido de amor Y después la quieren tanto amar Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada niña más preciosa Es mi niña bonita Hecha de largo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando me llegué a querer Mi niña bonita Mi niña bonita Bonita Y el aplauso con esa niña bonita Bien fuerte Bueno y seguimos de canciones Para las mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté una voz Y yo canté una voz en contra de mí De pronto que se acerca un caballero Su pelota Su pelota pintaba algunas canciones Me dijo Le suplico compañero Que no abren mi presencia De las malas De las malas De las malas Y dicen que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien obinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien obinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las dos Llorando con el alma y a pedazos Mas nunca les reprocho a mi ser y da Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama No pudiéramos morir en esta actividad Y nunca lograríamos olvidarla Mujer, oh mujer es tan divina No queda otro camino y adorarla Mujer, oh mujer es tan divina No queda otro camino que adorarla Eso es todo para ti, Fernanda Seguimos de música a palabritas Bueno, en este momento unas palabritas que le quieres brindar a tu mamita, a tu familia No, pues gracias por todo Las quiero mucho Ahora la mamita Bueno Nada hija, esto es un detalle para que sepas que todos los que estamos acá te amamos mucho Y obviamente unos 15 no es nada sino no es mariachi Y por eso quería darte la sorpresa de los mariachis Bueno, te amo mucho ¿Alguien de la familia que quiere decirle algo a ella? ¿De los familiares presentes? Los tíos Los padrinos 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 Yo he grabado el que le digo No, tú sabes que Tú eres esa parte especial de la familia De nuestra familia que es muy especial A mí personalmente me has enseñado que es tener una hija Definitivamente que yo sea su papá Pues me siento como padre para ti El amor que le tenemos A ti, a Sebastián y a los tesoros que tenemos acá en la casa Se los expresamos todos Los papás, sus tíos, su mamá Y esos detalles son pequeños pero te van a llegar Y algún día cuando estés ya más grande Esto va a ser un día muy especial para ti Y así lo debes conservar Te quiero ir más ¡Bravo! ¡La madrina! Bueno, seguimos de canciones Una rocha Pinta de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a mí Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Y el aplauso para la compañera Bien fuerte Es un motivo Solo un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a mí Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo De amor Eres tú Eso Bonita melodía Los días Los días y las noches De la infancia Un hombre no separa Sus cuidados Mientras sus manos De que la distancia Que me llengan los años Juveniles Los huevos Los sonidos El colegio De la maña Define Sus telefines Y en su corazón Un corazón Y en su corazón Escribirte Y en su corazón Por el amor Nacidas en el primer amor, en la mano de la bolsa Y en la mano de la ciudad, en el centro de la capa del camino Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza Los hijos de la unión, los padres de antiguo De la vida y locura, y con su presencia A quien se quiere más, sin más los hijos Que la relacación de la existencia De sus hijos y de sus velos Para que no le falte nunca nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos Y puedan alcanzar los hijos sin nada Como ya se fue, algunos hijos de Dios Al río de la solitada, en el centro de la solitada Y en el centro mío, tú te pido Como le pido a Dios, si llego a la vez que estás conmigo Un aplauso muy bonito para ustedes, señor Que se oiga fuerte Y seguimos de canciones Solitaria, caminada, viquina La gente se ponía a murmurar Dicen que tiene una fe Dicen que tiene una fe Dicen que tiene una fe Dicen que la hace no Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pasa luciendo, sonríe al mar Pasa, camina y nos mira sin vernos jamás Todos La vida No conoce el amor Alta tierra, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien que ha vido y se fue Dice que por la noche llorando por él Que yo te espero y no Que yo te espero y no te espero y no Que yo te espero y no te espero y no Eso sí señores, de esa bonita canción El señor Vicky Galle Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar No sé ni desde cuándo llegaste de repente Y por eso empiezas a notar Sabes una vida Te quiero una hermosa y te entrego en una rosa Y por eso empiezas a notar Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y por haberte conocido Y por haberte conocido Y por haberte conocido Un aplauso ¿Tienes algo más reparado? Bueno, eso me habla, está bien Muchas gracias Yo les recibo Cerveza ¿Cerveza? Sí, todos Sí Lo que es mi corazón ¿Cuántos son? Siete Muchas gracias, muchas gracias Ocho, diez Sí, apenas, apenas Porque la que viene La que viene es para que tome gualo Uy Uy Que me traigan gualo Cerveza y limón Y que venga a mí Pa' pasarla Cabrón Ay, ay, ay A ver, la vamos a cantar Mi mujer me ha dejado Por volar si bandido Para estar aguitado En la pena me la vivo Me voy a embarcar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Va al centro y va adentro Porque esta noche No lo que es que olvidaré Pa' que no te voy a estar En la pena me la esponja No quieres volver Y hay una bella Que se muere Por este bebé Bueno, bueno Que me traigan gualo Cerveza y limón Y que vengan bien Pa' pasarla cabrón Que me traigan de mila Cerveza y limón Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amaneciendo Cuando se me rompieron Cuando me dicen Papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adorado Y un poco confundido Ya que quiero que me quieran Me quiere como quiero Que no me quede jodido Porque esta noche Por lo que te olvidaré Ya me cansé De todo que te olvidaré No quieres volver Y hay una bella Que se muere Por este bebé Dime Que me traigan gualo Tal vez hay un coro Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan de mila Y con Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Si señor Por favor caballero Que me salga a bailar A la copiañera Tiene que tiempo eight La juegos de ver Y que suene el mariachi Y que suene el feliz persona Sintel cicatricas Bueno Car�� Que suene el water era Se altre Si señor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.